Cocinar con electromagnetismo es el futuro de la gastronomía mundial, su funcionamiento se basa en dos componentes imprescindibles, una bobina de alambre de cobre y la sartén, olla o recipiente con fondo de hierro, la asombrosa tecnología cada vez gana más adeptos en el mundo, cuando la energía eléctrica atraviesa la bobina cúprica crea un campo de fuerza electromagnética, este pasa a través del fondo de la estufa hasta el interior del recipiente, millones de moléculas de hierro vibran varias miles de veces por segundo, esta fricción molecular crea el calor necesario para preparar los alimentos, la transferencia de energía desde la bobina de resistencia ubicada debajo del vidrio, hasta el recipiente con fondo ferroso, se realiza de forma perpendicular, las corrientes de Foucault, causan dispersión y calentamiento en los electrones, al mover la placa metálica circular en la región del campo magnético, por esta razón es seguro manipularla usando cualquier accesorio en las manos, anillos o pulseras pueden acompañar en la preparación de cada receta siempre que no sean magnéticos, la zona del mundo donde más se utiliza esta tecnología es China, el 60% de su población consume alimentos preparados en casa a través de la cocina de inducción, en el sistema tradicional de flujo GLP, el tiempo de cocción depende de la cantidad de agua, la potencia de la llama incluso, del material en que se ha fabricado la olla, en el innovador sistema el punto de ebullición es logrado en apenas 3 minutos, los accidentes o quemaduras de los más pequeños de la casa serán algo para no preocuparse, los bordes de los recipientes sobre la cocina de inducción no reciben el calor directamente, alcanzan tan solo la mitad de la temperatura de una estufa tradicional, esto facilita su manipulación, en restaurantes esta modalidad ha sido adoptada principalmente para reducir la sofocación de los integrantes del equipo gastronómico, haciendo más placentera la estancia dentro de las gigantescas estaciones industriales, mientras se maximiza la higiene al reducir temperaturas propicias en la proliferación de cultivos dañinos en la comida, muchas personas aseguran no adquirir esta novedosa forma de cocinar por el alto costo, sumado a los elementos complementarios como los recipientes, la autorregulación es una gran ventaja en muchos mercados del mundo, pues a medida que se populariza su uso, el precio de todos los elementos tienden a reducirse, será cuestión de algunos meses o años, la total sustitución del gas licuado de petróleo por el enchufe doméstico, la superficie de la cocina es fácil de limpiar, la ausencia de calor exterior facilita retirar cualquier derramamiento accidental durante las preparaciones, esta función sin duda es la más anhelada para quienes cuentan con el tiempo justo, utilizar energía limpia para cocinar es el nuevo reto en la conservación ambiental, una cocina de inducción es la opción ideal para lograr los objetivos de sostenibilidad, además de reducir el uso de combustibles fósiles, permite optimizar los recursos tangibles e intangibles, ¿le darías una oportunidad a las cocinas de inducción?